Pero cuando llegó la veintiuna abanoche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el efrit terminó su relato con estas palabras, y no esperan otra cosa sino que el jorobado salga del jamam, y la efrita repuso, Se me figura, oh compañero, que te equivocas al afirmar que Zed el Hosn es más hermosa que este joven, No es posible, es indudablemente el más hermoso de su tiempo, pero el efrit respondió, Por alá, hermana mía, te aseguro que aquella joven es más bella todavía, no tienes más que venir conmigo para que a su vista te convenzas. Bien fácil te ha de ser esto, además podríamos aprovechar la ocasión para virlar al maldito jorobado aquella maravilla hecha carne, Porque los dos jóvenes son dignos el uno del otro, y tanto se parecen que diríase que son hermanos o primos por lo menos. Y sería una lástima que el jorobado copulase a Zed el Hosn. Entonces contestó la efrita, Razón tienes hermano mío, Llevemos en brazos a este mancebo dormido y juntémoslo con la joven de quien hablas, Así haremos una buena obra y veremos además cuál es más hermoso de los dos. Y el efrit dijo, Y entonces el efrit se echó a cuestas al joven y comenzó a volar, seguido de cerca por la efrita que le ayudaba para llegar antes, y ambos de este modo llegaron cargados a el Cairo con toda rapidez. Allí soltaron al hermoso Hazán, dejándole dormido sobre el banco de una calle próxima al palacio que rebosaba de gente. Y entonces le despertaron. Hazán se despertó y quedó en la más extrema perplejidad al no verse en Basorá, en la turbe de su padre, donde él se encontraba. Y miró a la derecha y miró a la izquierda y no conocía nada de aquello, pues aquello era una ciudad, pero una ciudad muy distinta a la de Basorá. Tan sorprendido quedó, que abrió la boca para gritar, pero enseguida vio delante de sí a un hombre gigantesco y barbudo que le guiñó un ojo para indicarle que no gritase. Y Hazán se contuvo y aquel hombre, que era el Efrit, le presentó una vela encendida y le mandó que se uniera a las muchas personas que llevaban velas encendidas para acompañar a la boda. Y le dijo luego, Toma esta vela encendida, Intérnate en la muchedumbre y marcha con ella hasta ese jamán que allí ves. De él ha de salir una especie de jorobado a quien llevarán triunfalmente. Síguele. Ve siempre a tu lado, pues es el novio. Ve siempre a su lado, pues él es el novio. Entrarás en el palacio con él y al llegar a la gran sala de recepciones te colocarás a su derecha, como si fueses de la casa. Y cada vez que veas llegar ante vosotros a un músico, una cantora o una danzarina, métele la mano en el bolsillo, que ya cuidaré yo, que siempre esté lleno de oro. Y cógelo a puñados sin vacilación alguna y arrójaselo a todos. No temas que se te acabe, que eso es cuenta mía. Obsequia, pues, con puñados de oro a cuantos se te acerquen. Aventúrate y no te detengas ante nada. Confía en Alá, que te creó tan hermoso, y en mí que te estimo. Además, todo lo que te suceda, te sucederá por la voluntad y por el poder del Altísimo. Y dichas estas palabras, el efrit desapareció. Entonces, Hassan Badreddin de Basorah dijo para sí mismo, ¿qué querrá decir con todo esto? ¿De qué favores me ha hablado este asombroso efrit? Pero sin perder más tiempo en estas preguntas, echó a andar, encendió la vela en la de un invitado, y llegó al jamán cuando el jorobado había acabado de bañarse y cuando salía a caballo con un traje magnífico. Hassan Badreddin se internó entonces entre la muchedumbre, dándose tanta maña que llegó a la cabeza de la comitiva junto al jorobado. Y entonces brilló en todo su esplendor la maravillosa hermosura de Hassan. Iba vestido con el más suntuoso de sus trajes de Basorah. Llevaba un manto de seda tejido con hilo de oro y en la cabeza un birrete rodeado de un magnífico turbante bordado en oro y en plata puesto a la usanza de Basorah. Y todo ello realzaba su apuesto continente y su hermosura. Durante la marcha del cortejo cada vez que una cantora o una danzarina se separaba del grupo de los músicos y se acercaba a él para llegar frente al jorobado Hassan Badreddin se echaba mano al bolsillo y sacándola llena de oro lo derramaba a puñados a su alrededor y echaba más en la pandereta de la danzarina o de la cantora llenándola de oro con ademanes de sin igual donzura y por eso y por eso mismo todas estas mujeres lo mismo que la muchedumbre quedaron asombradas de aquella esplendidez admirando la belleza y los encantos de Hassan la comitiva acabó por llegar al palacio entonces los chambelanes detuvieron la multitud y solo dejaron atrás solo dejaron entrar detrás del jorobado a los músicos a las danzarinas y a las cantoras pero las cantoras y las danzarinas interpelaron unánimamente a los chambelanes y le dijeron por alá hacéis bien en impedir a esos hombres que entren con nosotras en el harén para presenciar cómo se viste la novia pero por nuestra parte nos negaremos a entrar si no nos acompaña este joven que nos ha colmado de beneficios y no hemos de festejar a la novia como no sea en presencia de este joven amigo nuestro entonces las mujeres se apoderaron a la fuerza del joven Hassan y lo llevaron con ellas al harén en medio de la gran sala de fiestas y fue el único hombre que estuvo en el harén a despecho de la nariz del jorobado que no pudo impedirlo allí se hallaban reunidas todas las damas del palacio las esposas de los emires los vicires y de los chambelanes y se alineaban en dos filas sosteniendo cada una en la mano un gran sirio y todas tenían la cara cubierta con el velillo de seda blanca a causa de la presencia de aquellos dos hombres y Hassan y el jorobado pasaron por entre las dos hileras y fueron a sentarse en una tarima alta teniendo que atravesar las dos filas de mujeres que se prolongaban desde la sala de festejos hasta la cámara nupcial de donde había de salir la novia para la boda al ver a Hassan Badreddin y advertir su hermosura sus encantos y su rostro luminoso cual la luna creciente las mujeres se emocionaron hasta casi quedarse sin aliento y perder la razón y ardía cada cual en deseos de abrazar a aquel joven maravilloso y de traerle a su regazo permaneciendo unidos un año o un mes o siquiera una hora solamente el tiempo preciso para que la asaltase una vez y sentirlo dentro de ella y en un momento dado todas estas mujeres no pudiendo resistir por más tiempo se descubrieron el rostro levantando el velillo y se mostraron sin pudor olvidando la presencia del jorobado y todas se acercaron a Hassan Badreddin para admirarle más de cerca y decirle las palabras de amor o siquiera para guiñarle un ojo para que pudiese comprender cuanto le deseaban y además las danzarinas y las cantoras ponderaban la generosidad de Hassan alentando a las damas a que le sirviesen lo mejor posible y las damas decían por alá he aquí un hermoso joven este sí que puede dormir con Set el Hosn nacieron el uno para el otro confunda pues alá a ese maldito jorobado y mientras las damas seguían alabando a Hassan y lanzando imprecaciones contra el jorobado las tañedoras de instrumentos rompieron a tocar se abrió la puerta de la cámara nupcial y la novia Set el Hosn entró en la sala de festejos rodeada de eunucos y de doncellas Set el Hosn hija del vizir Chamseddin apareció en medio de su servidumbre y brillaba como una Uri las otras comparadas con ella no eran más que unos astros que formaban su cortejo como estrellas que rodean a la luna al salir de una nube se había perfumado con ámbar con almiscle y rosa y su peinada cabellera brillaba bajo la seda que la cubría sus hombros admirables marcabanse a través de su traje suntuoso iba de un modo regio entre otras galas llevaba un vestido bordado de oro rojo con dibujos de pájaros y de flores y esto era el traje exterior pues los interiores sólo Alá sería capaz de conocerlos y estimarlos en su verdadero mérito en la garganta lucía un collar que suponía incalculables millares de dinares y cada una de sus piedras era de tal valor que ningún mortal ni el rey en persona las había visto iguales en una palabra Seth el Hosn aparecía tan hermosa como la luna llena en la décimo cuarta noche y Hassan Badreddin seguía sentado entre el grupo de damas causando la admiración de todas y la novia avanzó con un gracioso movimiento dirigiéndose hacia el estrado entonces el jorobado se levantó y quiso besarla pero ella horrorizada lo rechazó y fue a colocarse rápidamente al lado del hermoso Hassan y pensar que era su primo y ella no lo sabía lo mismo que él y todas las damas se echaron a reír principalmente cuando la novia se detuvo ante el hermoso Hassan por el cual se sintió al instante abrazada en deseos y exclamó levantando al cielo las manos a la juma haz que este hermoso joven sea mi marido y líbrame de ese palafrenero jorobado entonces Hassan Badreddin siguiendo las instrucciones del efrit metió la mano en el bolsillo y la sacó llena de oro echándoselo a puñados a las servidoras de Set el Hosn y a las cantoras y danzarinas que exclamaron ojalá poseas a la novia y Badreddin correspondió con una gentil sonrisa a este deseo y a estas felicitaciones y el jorobado se veía durante esta escena abandonado de todos y hallábase solo más feo que un mico y todas las personas que por casualidad se le acercaban al pasar junto a él apagaban la vela en señal de burla y así permaneció algún tiempo aburriéndose y poniéndose cada vez de peor humor y todas las damas se reían al mirarle y le dirigían bromas escandalosas una le decía mico ya podrás masturbarte en seco y copular en el aire otra le increpaba mira apenas abultas lo que el zib de nuestro buen amo y tus dos jorobas son la medida exacta de sus de sus compañiones y decía una tercera si te diese un golpe con su zib irías a caer de trasero en la cuadra y todo el mundo se reía la novia dio la vuelta al salón siete veces consecutivas vestida cada una de diferente modo y seguida por todas las damas y se paraba a cada vuelta delante de Hassan Badreddin y cada traje nuevo era mucho más hermoso que el anterior y cada aderezo era infinitamente superior a los otros aderezos y mientras avanzaba lentamente la novia las tañedoras hacían maravillas y las cantoras decían canciones más apasionadamente amorosas y excitantes y las danzarinas acompañándose con las panderetas saltaban como pájaros y Hassan Badreddin el Basraoui no dejaba de lanzar puñados de oro esparciéndolo por todo el salón y las mujeres se precipitaban a recogerlo para tocar algo que hubiera pasado por la mano del joven y hasta hubo algunas que aprovechándose de la hilaridad y de la excitación generales del sonar de los instrumentos y de la embriaguez de las canciones se tumbaron en la tierra una encima de otra para simular una copulación contemplando a Hassan que desde a su asiento sonreía y el jorobado presenciaba todo esto muy desolado y su desolación aumentaba cada vez que veía a una de las mujeres volverse hacia Hassan y con la mano tendida y bajada bruscamente ofrecerle por señas la vulva o a otra agitar el dedo del corazón guiñándole el ojo o a otra menear las caderas retorciéndose y dando con la mano derecha abierta en la izquierda cerrada o a otra con ademán más lúbrico golpearse las nalgas y decirle al jorobado lo catarás en tiempo de los albaricoques y todo el mundo se reía terminada la séptima vuelta se acabó la boda que había durado gran parte de la noche y las tañedoras dejaron de pulsar los instrumentos las danzarinas y las cantoras se detuvieron pasando con todas las damas por delante de Hassan besándole la mano o tocándole la orla del traje y todo el mundo le miraba al salir haciéndole entender que no se moviera de aquel sitio y en efecto sólo quedaron en el salón el joven Hassan el jorobado y la novia con su servidumbre entonces las doncellas se llevaron a Set el Hosn a la estancia destinada a desnudarse quitándole uno por uno los vestidos diciendo al caer cada prenda en nombre de Alá para librarla del mal de ojo y después se fueron dejándola sola con su vieja nodriza que antes de conducirla a la cámara nupcial tenía que aguardar que entrase primero el novio jorobado y el jorobado se levantó entonces de la tarima y advirtiendo que Hassan no se movía de su asiento le dijo secamente en verdad señor que nos honraste mucho con tu presencia colmándonos de bendiciones esta noche pero ahora para salir no esperarás que te echen entonces el joven que ignoraba lo que tenía que hacer contestó en nombre de Alá y levantándose salió pero apenas había franqueado los umbrales de la sala se le apareció el efrit y le dijo ¿a dónde vas Badredín? delante y oye mis instrucciones detente y oye mis instrucciones el jorobado acaba de marchar al retrete allí se las entenderá conmigo tú encamínate a la cámara nupcial y cuando veas entrar a la novia le dices tu verdadero marido soy yo el sultán de acuerdo con tu padre ha empleado esta estratagema por temor al mal de ojo y en cuanto al palafrenero que es el más miserable de los palafreneros para indemnizarle le están preparando en la caballeriza un buen jarro de leche cuajada para que refresque a tu salud luego te acercarás a ella y quitándole el velo harás con su persona lo que debes hacer y dicho esto desapareció el efrit el jorobado había ido efectivamente al retrete para descargarse antes de entrar en la cámara de la novia y poniéndose de cuclillas sobre el mármol comenzó su obra pero súbitamente el efrit tomó la forma de una rata y salió del agujero del retrete dando gritos de rata sic sic y el jorobado dio una palmada para que huyese y le chilló jesh jesh pero la rata comenzó a crecer y se convirtió en un enorme gato de ojos feroces y brillantes que rompió a maullar muy enfurecido después como el jorobado prosiguiese en su operación el gato fue creciendo y se convirtió en un perro enorme que se puso a ladrar guau guau entonces el jorobado comenzó a asustarse y le dijo marcha de ahí monstruo pero el perro creciendo siempre se convirtió en un borrico que se puso a rebuznar en la misma cara del jorobado y a ventosear con un estrépito terrible y el jorobado lleno de terror sintió que todo su vientre se deshacía en diarrea y apenas si pudo gritar socorro socorro y enseguida el borrico creció aún más y se transformó en un búfalo monstruoso que obstruyó por completo la puerta del retrete para que no se le escapara y el búfalo esta vez habló con voz de hombre y dijo caiga la desgracia sobre ti jorobeta de mi trasero eres palafrenero más eres el palafrenero más inmundo al oír estas palabras sintió el jorobado que le invadía el frío de la muerte y resbaló a medio vestir hasta el pavimento y las mandíbulas se le entrechocaron se le entrechocaron acabando el espanto por soldárselas por soldárselas entonces el búfalo gritó jorobado de betún no has podido buscar otra mujer más que a mi querida para atacarla con tu innoble herramienta y el palafrenero lleno de terror no pudo articular palabra y el efrit le dijo responde o te haré morder por tus excrementos responde o te haré morder tus excrementos entonces el jorobado todo tembloroso por esta terrible amenaza pudo decir por alá yo no tengo la culpa pues sabe que me han obligado y además oh poderoso soberano de los búfalos yo no iba a adivinar que la joven tuviese un búfalo por amante pero juro que me arrepiento y que pido perdón a alá y a ti entonces el efrit le dijo vas a jurar por alá que obedecerás mis órdenes y el jorobado se apresuró a jurar y el efrit le dijo pasarás aquí la noche hasta que salga el sol y no te marcharás hasta esa hora pero sobre todo no digas una palabra de esto si no quieres que te rompa la cabeza en mil pedazos y no vuelvas a poner los pies en esta parte del palacio ni a acercarte al harén porque te repito que he de aplastarte la cabeza y hundirte en el pozo negro y luego añadió ahora voy a ponerte en una postura y no te moverás hasta el amanecer entonces el búfalo agarró con los dientes al palafrenero y lo metió de cabeza en el agujero del retrete sin dejarle fuera más que los pies y le repitió mucho cuidado con hacer ni un movimiento y desapareció enseguida y esto es todo lo que le acaeció al jorobado por su parte Hassan Badreddin el Basrawi dejando que se las entendiesen el efrit y el jorobado atravesó los aposentos particulares y entró en la cámara nupcial yendo a sentarse en el testero y apenas había llegado apareció recién casada apareció la recién casada apoyada en su nodriza que se detuvo a la puerta dejando entrar solo a Set el Hosn y sin ver al que estaba en el testero y creyendo hablar con el jorobado le dijo levántate héroe valiente coge a tu esposa y pórtate de una manera brillante y ahora hijos míos alá sea con vosotros y la vieja se retiró entonces entró muy desesperada Set el Hosn y se decía es preferible la muerte antes que este jorobado inmundo pero apenas hubo reconocido al maravilloso Badreddin tuvo una gran felicidad y dijo oh querido mío que amable fuiste aguardándome tanto tiempo pero estás solo oh que dicha tan grande te confieso que al verte en sala te confieso que al verte en la sala junto a ese odioso jorobado creí que os habíais asociado los dos para poseerme y Badreddin contestó oh mi señora qué pensaste es posible que te toque ese maldito jorobado cómo íbamos a asociarnos para tal cosa entonces Set el Hosn preguntó pero en fin quién de los dos es mi marido él o tú y Badreddin repuso soy yo querida mía se ha inventado esta farsa del jorobado para hacernos reír y también para librarnos del mal de ojo pues todas las damas han oído hablar de tu hermosura sin igual y tu padre alquiló a ese palafrenero para que conjurase el mal de ojo gratificándole con diez dinares y ahora está en la caballeriza a punto de tragarse a nuestra salud un jarro de leche fresca bien cuajada al oír a Badreddin Set el Hosn llegó al colmo de la alegría y sonrió gentilmente y rompió a reír más gentilmente aún y luego sin poder contenerse más exclamó por alá querido mío poseeme apriétame bien ven enseguida a mi regazo y como Set el Hosn se había despojado de las ropas interiores y estaba toda desnuda sólo cubierta por una falda cuando dijo ven enseguida a mi regazo él la levantó rápidamente hasta la altura de la vulva mostrando en toda su magnificencia sus muslos y sus nalgas de jazmín y a la vista de los encantos de aquella carne de Uri Badreddin sintió que el deseo recorría todo su cuerpo y despertaba al niño dormido y levantándose presurosamente se desnudó despojándose del calzón de innumerables pliegues y de la bolsa que contenía los mil dinares que le había dado el judío de Basorá y la colocó en el diván junto a los calzones y luego se quitó el hermoso turbante y lo puso en una silla cubriéndose con otro ligero de dormir que habían dejado allí para el jorobado y sólo se quedó con la fina camisa de muselina de seda bordada de oro y con el ancho calzoncillo de seda azul sujeto a la cintura por un cordón con borlas de oro y soltando estos cordones abrazó a Seth el Hosn que le ofrecía todo su cuerpo la levantó en alto la tendió en la cama y se echó sobre ella y agachado abiertas las piernas cogió los muslos de Seth el Hosn los atrajo hacia sí y los separó enseguida apuntó contra la ciudadela de su ariete enseguida apuntó contra la ciudadela su ariete que estaba ya dispuesto empujó este ariete poderoso hundiéndolo en la brecha y la brecha se dio y Badredín pudo entusiasmarse al comprobar que la perla no estaba perforada y no había penetrado en ella más ariete que el suyo ni la habían tocado siquiera con la punta de la nariz y comprobó también que aquel trasero bendito nunca había resistido el peso de un cabalgador y en el colmo de la dicha le arrebató la virginidad y se deleitó a su gusto con el sabor de aquella juventud y ataque tras ataque el ariete funcionó quince veces seguidas entrando y saliendo sin interrumpirse y todas ellas le parecieron deliciosas y desde aquel instante sin género de duda quedó preñada Zed el Hosn según verás en lo que sigue y cuando bedredín acabó de hincar los quince clavos dijo para sí me parece que es bastante por ahora y se tendió al lado de Zed el Hosn pasándole con suavidad la mano por debajo de la cabeza y ella le rodeó también con su brazo enlazándose ambos estrechamente y antes de dormirse se recitaron estas estrofas admirables no temas nada penetra tu lanza en el objeto de tu amor y no hagas caso de los consejos del envidioso pues no será el envidioso quien sirva a tus amores piensa que el clemente no creó más hermoso espectáculo que el de los amantes entrelazados en la cama míralos ahí están pegados uno al otro cubiertos de bendiciones sus manos y sus brazos les sirven de almohadas cuando el mundo vea dos corazones unidos por ardiente pasión trata de herirlos con el acero frío pero tú no hagas caso cuando el destino pone una vealdad a tu paso es para que la ames para que con ella únicamente vivas y esto es todo lo que acaeció a Hassan Badreddin y a Set el Hosn la hija de su tío el efrit por su parte se apresuró a ir en busca de su compañera la efrita y uno y otra admiraron a los dos jóvenes dormidos asistiendo antes a sus juegos y contando los ataques del ariete luego el efrit le dijo a la efrita habrás visto hermana que tenía yo razón ahora debes cargar con el joven y llevarlo al mismo sitio de donde lo cogí al cementerio de Basra en la turbés de su padre Nureddin y hazlo pronto que yo te ayudaré pues ya apunta el día y no es posible que dejemos así las cosas entonces la efrita levantó al joven Hassan dormido se lo echó a cuestas sin más ropa que la camisa porque el calzoncillo se le había caído en uno de sus embates y voló con él seguida de cerca por el efrit de improviso durante esta carrera por el aire al efrit le asaltaron ideas lúbricas respecto a la efrita y quiso violarla yendo cargada con el hermoso Hassan y la efrita no se hubiese opuesto en otra ocasión pero ahora temía por el joven además intervino afortunadamente alá enviando contra el efrit a unos ángeles que le echaron encima una columna de fuego y lo abrazaron y la efrita y Hassan se vieron libres del terrible efrit que acaso los hubiese desplomado desde aquella altura porque el efrit es terrible en su copulación entonces la efrita descendió al suelo hacia el mismo sitio donde había caído el efrit con el cual habría copulado de no llevar a Hassan por el que temía mucho la efrita pero había escrito el destino que el lugar donde la efrita depositara a Hassan Badreddin por no atreverse a transportarlo ella sola más lejos estaría muy próximo a la ciudad de Damasco en el país de Sham o sea Siria la ciudad de Damasco y entonces la efrita llevó a Hassan muy cerca de una de las puertas de la ciudad lo dejó suavemente en la tierra y echó a volar otra vez cuando llegó la aurora abriéndose las puertas de la ciudad y los que salieron de ella se asombraron ante aquel maravilloso joven dormido sin más ropa que la camisa y con un gorro de dormir en la cabeza en vez de turbante se decían unos a otros es asombroso mucho habrá tenido que velar para estar ahora dormido tan profundamente y otros dijeron alá alá hermoso joven dichosa y afortunada la mujer que con él se ha acostado pero ¿por qué estará completamente desnudo? otros contestaron probablemente este joven habrá pasado en la taberna más tiempo del preciso y habrá bebido más de lo que pueda resistir y al regresar de noche habrá encontrado cerradas las puertas decidiéndose dormir en el suelo pero mientras conversaban de este modo se levantó la brisa matinal y acariciando al hermoso joven le alzó la camisa y entonces se vio aparecer un vientre un ombligo unas piernas y unos muslos como de cristal y un cib y unos compañones muy bien proporcionados y este espectáculo maravilló a las gentes que admiraban todo aquello despertó entonces Badredín y hallándose tumbado cerca de aquella puerta desconocida y rodeado por tantas personas se sorprendió mucho y exclamó ¿dónde estoy buena gente? os ruego que lo digáis ¿y por qué me rodeáis así? ¿qué es lo que ocurre? y le contestaron nos hemos detenido por el gusto de verte pero ¿no sabes que te hallas a las puertas de Damasco? ¿en dónde has pasado la noche para estar completamente en cueros? y Hassan les respondió por alá buena gente ¿qué me decís? he pasado la noche en el Cairo ¿y me decís que estoy en Damasco ahora? entonces se echaron a reír todos y uno de ellos dijo ¡ah! gran tragador de Hashish y dijeron otros está loco sin remedio lástima que esté demente un joven tan hermoso y otros añadieron pero en fin ¿qué historia es esa con que has querido engañarnos? entonces Hassan Badreddin contestó por alá buena gente yo no miento nunca os afirmo y repito que esta noche la he pasado en el Cairo y la anterior en mi pueblo que es Basorá al oírle uno gritó ¿qué cosa más sorprendente? otro dijo está loco y algunos se desternillaban de risa dando palmadas y otros dijeron ¿no es una verdadera lástima que un joven tan admirable haya perdido la razón? qué loco tan singular y otro más prudente le dijo hijo mío vuelve en ti y no digas semejantes extravagancias entonces Hassan contestó sé muy bien lo que digo además habéis de saber que anoche en el Cairo pasé una noche muy agradable como recién casado entonces todos se convencieron de su locura y uno de ellos exclamó riéndose ya veis que este pobre joven se ha casado en sueños ¿y qué tal es ese matrimonio? ¿cuántos cayeron? ¿era una hurí o una ramera? pero Badredín empezaba a enfadarse y les dijo pues sí que era una hurí y no he copulado en sueños sino 15 veces entre sus muslos y he ocupado el lugar de un asqueroso jorobado y me he puesto su gorro de dormir que es este luego recapacitó un momento y dijo pero por alá buena gente ¿en dónde está mi turbante y mis calzoncillos y mi ropón y mis calzones y sobre todo ¿en dónde está mi bolsillo? y Hassan se levantó y buscó su traje a su alrededor y entonces empezaron a guiñarse el ojo y hacerse señas de que el joven estaba loco de remate entonces el pobre Hassan se decidió a entrar en la ciudad tal como estaba y tuvo que atravesar las calles y los socos en medio de un gran cortejo de niños y de mayores que gritaban es un loco un loco y el pobre Hassan ya no sabía qué hacer cuando alá temiendo que al hermoso joven le ocurriese algo le hizo pasar por junto a una pastelería que acababa de abrirse y Hassan se refugió en esa tienda y como el pastelero era un hombre de puños cuyas hazañas eran muy conocidas en la ciudad la gente tuvo miedo y se retiró dejando en paz al joven cuando el pastelero que se llamaba el Hajj el Hajj Abdalá vio al joven Hassan Badreddin y pudo examinarle a su gusto le maravilló su hermosura sus encantos y sus dones naturales y rebosante de cariño el corazón le dijo oh gentil mancebo dime de dónde vienes nada temas pero refiéreme tu historia pues ya quiero más pues ya te quiero más que a mi misma vida y Hassan contó entonces toda su historia al pastelero Hajjabdalá desde el principio hasta el fin y el pastelero profundamente maravillado dijo a Hassan oh mi joven Badreddin en verdad que esa historia es muy sorprendente y muy extraordinario tu relato pero te aconsejo hijo mío que a nadie se lo cuentes pues es peligroso hacer confidencias te ofrezco mi tienda y vivirás conmigo hasta que Alá se digne dar término a las desgracias que te afligen además yo no tengo hijos y me darás mucho gusto si quieres aceptarme como padre yo te adoptaría como hijo y Hassan respondió aceptado sea según tu deseo enseguida fue al soco el pastelero y compró trajes magníficos con que vestir al joven y lo llevó a casa del cadí y ante testigos prohijó a Hassan Badreddin adoptándolo como hijo y Hassan permaneció en la pastelería como hijo del amo y cobraba el dinero de los parroquianos y les vendía pasteles tarros de dulce fuentes llenas de crema y toda la confitería famosa de Damasco y aprendió enseguida el oficio de pastelero que le gustaba mucho por las lecciones recibidas de su madre la mujer del vicín Nureddin que preparaba pasteles y dulces delante de él cuando era niño y como en toda la ciudad de Damasco fue elogiada la hermosura de Hassan el gallardo joven de Basorá hijo adoptivo del pastelero la tienda de Haj Abdalá llegó a ser la más frecuentada de todas las pastelerías de Damasco y esto fue todo lo de Hassan Badreddin en cuanto a la recién casada Zed el Hosn hija del vizir Chamseddin he aquí lo que hubo de ocurrirle cuando se despertó Zed el Hosn la mañana siguiente a la noche de sus bodas no encontró a su lado al hermoso Hassan pero figurándose que habría ido al retrete le aguardó muy tranquila en aquel momento se presentó a saber de ella su padre el vizir Chamseddin llegaba muy inquieto estaba poseído de indignación por la injusticia del sultán obligándole a casar a la hermosa Zed el Hosn con el palafrenero jorobado y al entrar en las habitaciones de su hija se dijo como sepa que se ha entregado a ese inmundo jorobado la mato golpeó en la puerta de la cámara nupcial y llamó Zed el Hosn y desde dentro ella contestó ya voy a abrir padre mío y levantándose enseguida abrió la puerta parecía más hermosa que de costumbre y mostraba resplandeciente el rostro y el alma satisfecha por haber sentido las briosas caricias de aquel hermoso siervo e inclinándose ante su padre con coquetería le besó las manos pero su padre al verla tan contenta en lugar de encontrarla afligida por su unión con el jorobado le dijo ah desvergonzada cómo te atreves a mostrarte con esa cara de alegría después de haber dormido con el horrendo jorobado y Zed el Hosn al oírlo se echó a reír y exclamó por alá padre mío dejémonos de bromas bastante tengo con haber sido la irrisión de todos los invitados a causa de mi supuesto marido ese jorobado que no vale ni la cortadura de una uña de mi verdadero esposo de esta noche oh qué noche cuán llena de delicias junto a mi amado basta pues de bromas padre mío no me hables más del jorobado el vizir temblaba de coraje escuchando a su hija y sus ojos estaban azules de furor y dijo qué dices desdichada no pasaste aquí la noche con el jorobado y ella contestó por alá sobre ti oh padre mío no me hables más del jorobado confúndalo alá a él a su padre a su madre y a toda su familia sabe de una vez que estoy enterada de la superchería que inventaste para defenderme del mal de ojo y dio a su padre todos los pormenores de la boda y de cuanto le había ocurrido aquella noche añadiendo qué bien lo pasé sintiendo en mi regazo a mi adorado esposo el hermoso joven de exquisitas maneras y espléndidos negros ojos y de arqueadas cejas oído esto gritó el visir pero hija estás loca sabes lo que dices dónde se halla el joven a quien llamas tu esposo Zed el Hosn respondió ha ido al retrete entonces el visir muy alarmado muy alarmado se precipitó afuera de la habitación y corriendo hacia el retrete se encontró al jorobado que seguía inmóvil con los pies hacia arriba y la cabeza dentro del agujero estupefacto hasta más no poder exclamó el visir qué veo eres tú jorobeta y como no le contestaste y como no le contestase repitió esta pregunta en voz más alta pero el jorobado tampoco quiso contestar porque seguía aterrado creyendo que quien le hablaba era el efrit en este momento de su narración Sherazada vio aparecer la mañana nuevamente y se cayó discretamente en el capítulo siguiente continuaremos con la historia cuando llega la veintidósava noche que le contest 언 merci ayer por ver las des 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 Gracias por ver el video.